Ahora no estaréis y lo puedo decir. Voy a intentar no hacérmela agobiado para no agobiarla a ella, pero estoy muy agobiado. Al final del vídeo os vamos a explicar algunas cosas de este viaje y veréis si al final nuestra relación aguantó esta tortura o si no. Esté sentada en su rodilla no significa nada. Hola, buenos días y bienvenidos a un pedazo de viaje increíble de tres días enteros en coche con Liz y hola Liz. ¿Qué vamos a hacer? Primero a Francia y después a coger el ferry para ir a Inglaterra. Una exageración. Son mil cuatrocientos kilómetros que por desgracia va a tener que comérselos todos ella porque yo no conduzco básicamente, yo voy a ser apoyo moral a nivel dormido que es lo que voy a estar haciendo todos lados. Necesito así montarnos en el coche y decir espera que no estaría el asiento para atrás y es como si aún no hemos empezado. Si os preguntáis por qué estamos haciendo este viaje tan increíblemente horrible es básicamente porque queríamos ir originalmente tranquilamente en avión pero los animales no pueden venir. Como os estaba diciendo los animales no pueden entrar si no es por coche porque los aviones no lo aceptan no sé por qué, es horrible y los tenemos a todos entre aquí y también está Mai aquí abajo mío. ¡Saluda Mai! ¡Dí hola! ¡Mai! 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 ¡Cierra el ojero puto! Esto es básicamente lo que pasa cuando uno se cambia de país y no quiere dejar a sus animalitos atrás. No queda otra. Por suerte está todo bien controlado, lo tengo todo súper controlado tanto la temperatura del reptil como los otros están súper bien ahí detrás aunque no se les ve. Y Mai también está aquí conmigo. ¡Pringao! ¡Miau! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te lo estás pasando, Mai? ¿Mai? ¡Hijos de pu... ¿Bien? ¿Mai? ¡Cállate! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Eso sí, ahora no estaréis y lo puedo decir. Pero lo que me preocupa demasiado es pasarnos tres días en el coche. Eso me está pudiendo. Voy a intentar no hacérmela agobiado para no agobiarla a ella, pero estoy muy agobiado. ¿Os gustaría que ella hiciera en su canal un mi novia me maquilla mientras conduzco 1400 kilómetros? Eso sería un vídeo bastante divertido y peligroso. Pero bueno, si vamos por la autopista. Y único, original, ¿no? Hay pocos de esos. Resulta que no todos los hoteles admiten animales y tenemos que pasar una noche en Burdeos. Y básicamente los que admiten animales no tienen habitación y los que sí lo admiten y tienen habitación no pueden tener más de un animal dentro. Tienes que probablemente al final vamos a tener que dormir en el coche si no encontramos ningún hotel a tiempo. Y eso va a ser horrible porque dormir aquí es lo peor. Yo estoy durmiendo con Dalas Senpai. Dalas Waifu, perdón. Y antes llamaba la tía al hotel y me dice, ¿pero cuántos animales tienes? Y yo, cuatro. Luego le pregunta y dice, ¿es posible meter un gato? Si no hay ningún problema. ¿Y dos chinchillas? Y no sé qué. Y es como, ¿cuántos animales tenéis? Es que no se la gusta la... es que no es muy normal. Al menos todos los animales se están portando súper bien. Solo nos quedan tres horas para llegar. Si. Y la maya está aquí súper tranquilita. Guapa. Se está portando súper bien. Es la una de la mañana y se sigue conduceando. Esto es horrible. Aún hemos llegado y hemos estado a punto de perdernos y de no conseguir encontrar una gasolinera y casi nos... en fin. Hemos pasado por un pueblo. Ella no se le ve, pero está aquí, ¿vale? Estoy aquí, sí. Más o menos. Hemos pasado por un pueblo que era un pueblo fantasma. Y le dije, solo faltan los zombies por aquí. Y ella dijo, no digas eso, no digas eso. Estábamos en reserva de gasolina y solo había diésel. Y empezamos como, no puede ser. No puede ser. Nos quedamos tirados en medio de este pueblo fantasma. No me ilustes nada, no me ilustes nada. En medio de Francia. ¿Qué cojones es este sitio? Finalmente. Hemos llegado. Por fin hemos llegado. Te muero. Vamos a dormir. Llevamos desde las 7 en coche. Y yo no conduciendo, pero ella sí tiene que estar hecha polvo. Nos vamos a dormir. Adiós. ¿Qué coño mira la gata? ¿Es esto real? ¿Por qué existimos? ¿Por qué las mascarillas de Lizzy saben a producto chino? ¿Qué haces? Lizzy está muy enfadada. ¿Explicales por qué? Tío, no puedo creer, pero es una cafetería, una hora de servicio que estoy comiendo. Ha dicho como 3 o 4 veces que quería un café con leche grande. Se lo he dicho en su idioma además. Le han puesto la taza pequeña, la pequeña, y además de eso le han puesto la leche aparte. Un vaso solo de leche. ¿Qué cojones? En serio. Odiamos con toda nuestra arma y a contrarreloj. Íbamos a súper contrarreloj. De hecho, teníamos solo media hora de margen. Como necesitamos una caravana o algo así, perdemos el ferry, básicamente. No sé qué vamos a hacer. Estamos súper agobiados y lo último es que no podíamos salir mucho más atrás. Esta señorita se ha portado muy bien y no se ha hecho nada malo y ha hecho caga y pipi en sus areneros. Te mearé en la boca. Quedan 20 minutos para llegar. Casi 1400 kilómetros conducidos. Hemos ido ganando tiempo, perdiendo tiempo, ganando tiempo, perdiendo tiempo. Bueno, a partir de aquí tenemos que explicar a nosotros algunas cosas porque estábamos durante tanto estrés durante muchas veces que era imposible explicar nada. Sí. Explica cuando colamos a los animales dentro del... Uy, eso fue muy bueno. Llegamos al hotel y nos dice que los gatos no estaban permitidos y era como hemos llamado para asegurarnos. Pero es que no solamente teníamos que entrar al gato, teníamos que entrar al gato a la pogona y a las chinchillas. Claro, las chinchillas aún podían quedarse en el coche porque se calentaban mutuamente, pero la pogona ni de coña. Tenía que estar con nosotros en la habitación, sino se moría de frío. Total, que cogimos a la gata, la metimos en las bolsas y después de estrangís como oscuras sin que nos viera por en medio de la... Y de repente cogemos a la pogona y ahora cogí en brazos y me la metí debajo de la chaqueta aquí impuesta. Y la Mai fue muy bueno porque hizo caca en el arenero, tal cual. La primera vez que llegamos a la habitación hotel le ponemos el arenero en el cuarto de baño y va y lo hace. Con el arenero. Era en realidad la parte de arriba de una caja. De zapatos. De zapatos. Que luego se nos llenó de meados. Sí. Le ponemos ahí la tierra y la tía va ahí tan tranquila. Después al ferry, esto no grabamos absolutamente nada porque estábamos muy, muy estresados. Llegamos a unas oficinas que estaban en la otra punta de la ciudad de donde estaba el ferry. Y es como, ¿por qué ponéis en el Google Maps el nombre del ferry en las oficinas? También nosotros ahí, cabe decir que, en fin, vamos a un ferry y no vemos un mar y decimos, Sí, seguro que tiene que ser por aquí. No sé, nos dio por no pensar. Llegamos al ferry al minuto exacto donde se supone que era el embarque. Pero el minuto exacto, ni un minuto más ni un minuto menos. Estábamos con un estrés y encima los animales luego no nos lo dejaban entrar. Yo llegué ahí y le dije, vale, necesito licencia para estos animales. Y me dice, ¿tienen un microchip? Y le digo, no, no tienen un microchip. Y dice, ah, entonces lo siento pero no te puedo dejar de entrar a los animales. Y es como, pero si son animales muy pequeños, ¿cómo va a tener microchip? O sea, la Mai, mi gata, sí que tiene microchip, obviamente, pero los animales no necesitan microchip. Te acuerdas que llegamos al ferry y todo ahí, después de un viaje súper acalorado, no sé qué. Llegamos y me dice, ¿el número de reserva? Y lo tenía yo en mi email porque había hecho yo la reserva. Y cuando llego a la ventanilla, digo, sí, un momento, lo miro, no tengo batería en el móvil. Y una cola de coches detrás. Total, no podíamos entrar porque no tenía, no podía acceder al número de reserva y no podíamos echar para atrás. Porque había una cola de coches, uno de los momentos más estresantes. Y encima lo consiguió encender, pero lo encendió a 1% de batería, lo encendió en cuanto entró el email y se le apagó de nuevo. Y fue como... Fue un viaje muy estresante, pero al final lo conseguimos. Ahora yo creo que no lo repetiremos nunca en la vida. Pero gracias a este viaje, en el camino, se nos ocurrió una idea millonaria. ¿Cuál? Exactamente. Manténlo en secreto. Lo sabréis en los próximos vídeos. ¿Por qué ponen una mierda aquí para poner las llaves de la habitación? Donde no caben las llaves de la habitación. No caben de ninguna manera. ¿Estáis yendo? No caben. El cuadro es muy bonito, por cierto. Adiós, Francia. Adiós, franceses. ¿Estáis yendo? Como en lo que se des del camarote. I'm your Venus, I'm your fire, I'm your fire. I'm your fire. Quiero que veáis nuestro camarote. Es una cosa muy pequeñita, pero es que se puede pegar de un barco, ¿sabes? Lo mejor, lo que más me gusta de todo, sin lugar a dudas, es la tele. Sí, la tele es. Vamos, nos vamos a pegar aquí unas viciadas a PS4. Los animales han sido una exageración. Para empezar, nadie sabía que la apogona, que la tengo aquí. Primero nadie sabía lo que era. Nadie sabía lo que era para empezar. Todo el mundo decía. ¿Qué? ¿Qué se supone? ¿Una salamandra? ¿Una salamandra? Las salamandras además suenan anfibios, ¿sabes? Nadie se te ha dado una mierda. Encima, yo les decía el nombre en inglés, que es Verded Dragon, que es básicamente Dragon Barbudo, que tú también quieres salir en el vídeo. Saluda. Fringao. Y empezaron a flipar con el nombre. Solo con el nombre ya se quedaban como, ¿eso qué es? ¿Sabes? Y de hecho, en el papelito del coche, que se pone los animales que tienes, pusieron Verded. Y me dijeron, y me dijo la chica, no te pongo Dragon, porque si pongo Dragon capaz que te cunde el pánico. Y claro, nos lo queríamos llevar con nosotros, porque bueno, aquí no tenemos nada de calor para darle, los reptiles no tienen calor propio. Y abajo hacía bastante, está un poco frío, que para un animal lo pasa bien, un gato o una chinchilla está bien, está en las aulas. Por cierto, a Mai y a las dos chinchillas abajo, que tiene su jaula, con su comida, su agua, sus están súper bien. Pero la afogana no podía, porque podía pasar frío, entonces mejor con nosotros. Sí. Así que aquí está con nosotras. Y eso. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, y como siempre, hasta mañana. ¡Adiós días! Venga. No quiero tocarla, no quiero tocarla. No quiero tocarla. No quiero tocarla. ¿Qué es esto verde? ¿Dónde me trajeron? ¿Es esto magia negra? ¿Esto huele a trasero de Dallas? Mejor me largo. Nos vemos pringados. Vale, cara seria. ¿Cara seria? Más, eso no es cara seria Tenemos que hacer la introducción en plan Cara seria